La innovación continua en estructuras y servicios ha hecho a Sanvil Venezuela merecedor de numerosos reconocimientos, como el Premio de Oro a la Excelencia en Mercadeo, conferido recientemente por el International Council of Shopping Centers. Sanvil Venezuela se hace acreedor del premio hacia la excelencia del mercadeo, un premio que lo otorga la ICSC, y en este caso dirigido en Venezuela hacia la responsabilidad social. Es el máximo premio de mercadeo que se le otorga a un centro comercial. En esta iniciativa de Sanvil Venezuela, la comunidad se involucra y elabora estrellas de origami, que sirven para recaudar fondos para fundaciones a beneficio de niños con cáncer. Esa fue la alegría más grande que hemos tenido todos, porque es el esfuerzo, el esfuerzo de todo el personal. Yo pienso que este galardón nos lo llevamos todos, todos los que son los visitantes y nosotros como Sanvil. ¡Gracias!